¿Qué es la reanuncia del juez Pisa? A través de los petitorios digitales que hemos lanzado, son 40.000 firmas que se han plasmado en apenas un par de días y que representan sin duda el sentir de un Tucumán que está cansado, que está cansado de la inseguridad, que está cansado de la impunidad y que le reclama a su máximo mandatario que no encubra a este juez. Simplemente no queremos que el gobernador impida que se lleve adelante el jury de enjuiciamiento como manda la Constitución. Nosotros estamos convencidos de que la intervención de este juez en la causa de Paola ha sido una de las piezas centrales para que esto después terminara en un femicidio. Y por lo tanto queremos que, como lo establece la normativa vigente, este juez sea sometido a un jury de enjuiciamiento. Si el gobernador acepta la renuncia, nos quedarán las acciones penales, que desde luego, que de mi parte la denuncia penal la voy a iniciar, no me va a temblar el pulso. Ahora, ¿qué sería lo lamentable? Que este juez se vaya premiado, que este juez se vaya por la puerta grande, que se vaya como si no hubiera pasado nada. ¿Cuántas personas firmaron y a través de qué plataforma y cómo se realizó esa firma? Las firmas han llegado a través de una plataforma virtual de Change.org. En su momento hemos lanzado dos petitorios con las compañeras, amigas de Paola, más otro que se había lanzado en simultáneo. En total, hasta que nosotros hemos hecho imprimir estas firmas, eran 40.000. Esta mañana ya eran alrededor de 42.000. Vamos a seguir acercando las firmas que se van sumando, pero nos parece que 40.000 tucumanos y tucumanas diciéndole al gobernador que no acepte la renuncia es un mensaje más que contundente, la verdad. La impresión que tenemos es el sentimiento de que la ciudadanía tucumana está acompañando, está shockeada, está muy dolida. Y hemos pasado a la indignación y a pedir que se haga justicia. Por favor, que no la dejen nuevamente sola a Paola ni a su familia. Ya ella falleció, fue brutalmente asesinada y no queremos que ahora el Estado una vez más la desampare. Está en manos del gobernador que esto no suceda. Esto surgió espontáneamente la semana pasada, el día jueves, que teníamos que hacer algo. Somos educadoras, somos formadoras de futuros ciudadanos y no hemos sentido que teníamos que comprometernos con esto, que no vuelva a suceder. También darle un ejemplo a la sociedad y a los chicos que estamos educando. Ha sido una movida que ha surgido espontáneamente el jueves a la tarde y rápidamente teníamos en cuestión de dos horas mil firmas. En estos momentos tenemos, como lo dijo el legislador Canelada, casi 42 mil y son firmas de todas las provincias del país, incluso de otros países que están llegando. Porque esto ha repercutido enormemente. El dolor y la impotencia ha trascendido lo que es Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!